¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! Esto me recuerda a un capítulo de Manos a la Obra Que están arreglando una... Esta maderita así Y se les cae todo el techo encima Buenísimo ¡Oh! ¡Ay, joder! ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¡Placa! ¡Placa! ¡Madre mía, chaval! Yo sentí algo detrás ¿Y qué coño es eso? El hijo de puta ¡Ajá! Unas bragas sucias ¡Uy, uy! Se está oscureciendo Emma Se ha dado esto ¿Revelación? ¿No? ¿Por qué brillará tanto Y no me sale ninguna revelación? ¡Ay, joder! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué es esto, tío? Vale Vale, lo rompo esto Bajar de un salto, sí ¡Qué asco! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es ese maniquí, tío? ¡Se ha movido! ¡Ah! ¿Qué es ese tío? ¡Joder! Primer plano Primer plano Vale, primer plano ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡F***! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Joder puta! ¡El ayuda está en el camino! ¿Quién ha hecho esto a ti? ¡Caral! ¡Anderson! ¡The torturer! ¡Ok, take it easy! ¡Dú you know where he is now? ¡Other! ¡Man! ¡Ten! 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 ¡List! ¡Nos! ¡Ten! ¡Joder! What the fuck, tío Wow ¿Qué pasa? Ay, Dios Y no hemos bajado ¡Ay, coño! ¡Qué susto! Hijo de perra, tío Es que son personas normales Pero, tío, te lo dan justo Justo, tío ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Por favor! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! No tengo arma, eh Cuidado Me encuentras sospechoso, sí No me dejas moverse Vale, ya está Está sospechoso No, con esto Ah, vale, míralo Coño, está aquí ¡Eh! ¿Qué picas? ¿Qué picas? ¿Qué picas? ¿Qué picas, tío? ¿Qué picas? A ver Coger Saca el investigatorman Muchos kits, eh De vida Y por ahí ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Qué susto, tío! Parecía Paranormal activity, tío Las mierdas Se están abercándose ¿Qué pasa? Vale, por aquí no pasan Porque está el mueble Por aquí y por aquí No, tío ¡No, tío! No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Me tengo que mover? ¿No? Vale, yo creo que me tengo que mover, eh Yo creo que sí Ah, ¿no? ¡Joder, hija de puta! ¿Qué haces? Mierda Loca Ah, vale Entendría que haber pasado yo por aquí, ¿no? Eh, huevón ¿Está arriba? What the fuck, tío ¿Qué pasa, coño? ¡Ah, hijo de puta! ¡Me ha tirado libros! ¡Hijo de perra! Va a tirar libros A ver, a ver Voy a intentarlo ¡Ah, pues sí! ¡Coño! Yo creía que tenía que seguirlo ¿A qué me ha llevado alguna trampa el cabrón este? Tengo que encontrar una salidita Ostras, ¿por qué? Me ha ido a susentarlo Otro ¡Hala, venga, sí! Emocionados de la vida ¡Buah! Te he metido un martillaco Que te has cagado Encuentro una forma de volver al andén ¿Qué? 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 No, 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 no 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 No, 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 no Toma, huevón Muy de Spiderman nosotros, ¿sabes? No sé si tomarlo ¡Hija de puta! ¡Qué susto me ha metido, cabruna! ¡Joder! ¡Susto, susto, susto! Se quita la música, susto ¡Uf! Música ¿Vale? ¡No, no, 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 no! Está subiendo Alguien por allí Ah, no se puede bloquear con el brazo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Es que lo sabía ¿Qué pasa? ¿Andando chulito? Pues toma Vale, ya me he quedado sin arma Muy bien Ya me he quedado sin la puta mierda esta A ver ¡Oh, Dios! Vamos a por él Vamos a por él Hay que seguirlo ¿Qué pasa, Tomás? No puedo entrar La puerta está atrascada ¡Joder, macho! ¡Puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? ¿What? What the fuck? Ah, mierda Cúter, tío ¿Qué es esto? Otro botiquín Bien Bueno, aquí va A ver, hostias De las buenas ¡Hija de puta! Toma ¡Uy! ¡Es inmortal! ¿Cuántas? Dos Se ha caído desde arriba O sea Míralo el cabrón ¡Eh, qué es eso, tío! ¿Qué mierda era eso? Y tengo que meterme ahí, ¿no? ¿Qué huevo? O sea, no meter ahí, sí Putos locos ¡Ay, joder! Vale, está aquí el tío ¡Hijo de puta! ¡Eh, qué pasa aquí, tío! Vale, han roto ahí el cristal Cuatro Puta Baja eso, que huevón ¡Coño! ¡Que vienen! Debilítalo Quitándole fragmentos de metal De su cuerpo ¿Cómo? Por ahí que no me ha molado nada, eh A ver, ¿qué pasa aquí? ¡Eh, joder! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, tío? Coge barrote doblado ¡Cógelo! ¡Coge hacha! ¡Coge algo, tío! ¿Por qué hemos ido para allí? Es una valiente esta señora Míralo Si es que... Si es que... ¡Qué asco me dais! ¡Coño! ¿Más? ¿Más? ¿En serio? ¿Te ha metido una patada? Míralo 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 asqueroso Se ha subido por ahí ¡Oh, Dios mío! Joder, man Todo esto no se abre No pasa nada No pasa nada ¿Y aquí? ¡What the fuck! ¡Ay, coño! ¡Ja! ¡Qué épico, ¿no? ¡Teletransporte! ¡Lol! ¡Qué épico! El tío venía ahí colgado Madre mía Lo que no tenga este juego La hostia, ¿eh? ¡Laca! ¡A lo Bruce Lee! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué hago con tu padre, tío? ¡Ah, que no lo han matado aún! ¡Ah, él ha hecho a mí! ¡Míralo, tío! ¡No me deja! Bueno, pues nada, sí ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Corre! Bien, bien, bien Más bien ¡Ay, que me persigue! ¡Ay, no me persigue! ¡Ay, cógela! ¡Cógelo! ¡No, no me deja, tío! ¡Usa, no me deja, tío! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Ay, qué menos gorda! ¡Qué menos gorda! ¡No, no, no, no! ¡Me he engañado, me he engañado! ¡Hijo de puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo de puta! ¡Vale, vale! ¡Lo tenemos controlado! ¡Por aquí no cabes! ¡Por aquí no cabes, cabrón! ¡Hijo puta! ¡No, no, no, no! No sé si esto es trampa o no Pero yo me quedo así ¡Toma, así! ¡Toma, así! ¡Toma, así! ¡Toma, chaval! Usar cuchillo Vale, tenemos que usar un cuchillo ¡Ah, el cuchillo que tiene él! Ok Cuidado, eh Vale, tenemos el cuchillo Para cortarle el brazo Al tío este, ¿no? Ahí estamos ¡Laca! Nos llevamos el hacha Sí que digo, eh ¡Uy, joder! Bien, ahí ¡Madre mía! Bueno, gordaco fuera, eh ¡Gordaco fuera, tío! Gracias a esta santa mesa ¡Uf! ¡Qué bien, eh! ¿Vida? ¡Ah, qué asco, tío! Menudo fail has tenido, colega ¿Qué era eso, gigante, tíos? ¿Qué cojones era eso, gigante? A ver Investigar, sí Sigue la investigación por allí Pero no puedo No me deja ¡Ay, joder! ¡Hijo de puta! ¡Uf! A ver Aquí no hay, eh De seguido Joder, macho Me cago en su padre, tío En serio Encima con la lucecita Está asquerosa Vale, aquí acaba el rastro este Seguimos Haciendo el tío ¡Choki! ¡Choki, mierda! Cuidado Repiéntalo Repiéntalo ahí, bien Toma Ahí Esto mejor Sí, sí ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué viene? ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta! ¿A qué se puede pegar, eh? ¡Toma, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Escupió sangre y todo el cabrón Vámonos para arriba ¡Hijo de puta! Míralo como me sigues Cabrón ¡Ah, se ha reído el hijo de puta! ¡Hacho! Se ha reído el hijo de puta ¡Para mí, para mí, bien! ¿Mover objeto? Ah, pues sí ¿Qué hace? ¿Qué hace, jolega? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ha hecha la pota ¡Eh, no tengo armas! ¡No tengo nada, tío! ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! Con la locura, tío ¿Qué hace? ¡Wow! ¿Nos está tirando el puzo fantasma? ¡Wow! Hola, cucarachita ¿Qué tal estás tú? Lo viste irse pa' allí ¡Ey! No te he guardado, bien ¿Me dejará saltar aquí? No Cabrón ¡Joder! What the fuck ¿Qué es esto, tío? Vale, vale, vale Ataca Tendré que hacerlo en Dos o tres Capítulos Este capítulo Que he grabado Vale ¡Oh! Joder What the fuck ¡Jol! Una visita a mi niño ¡Dame un like, hijo puta! ¡Favorito! ¡Dale a favorito! ¡Y suscríbete a mi canal! ¡Es novedoso! ¡A los vios de todos los días! ¡Mau, maau!